Los invitados son nivel leyendas, con historias que ganan medalla de oro. Llega la entrevista MVP en La Liga. De esos atletas olímpicos, panamericanos y del Caribe, que tiene la República Dominicana que ponen la bandera en alto, aquí hay uno en los estudios de La Liga Radio. Vamos a hablar, a recibir con todo el amor del mundo y con un aplauso a la atleta paralímpica Zoraida Milano, que está aquí con nosotros. Zoraida, bienvenida a La Liga Radio, súper felices. Y yo como mujer, por supuesto, me siento muy representada por ti. Qué bueno que a través de lo que haces puedas inspirar a tanta gente, pero también a niñas, jóvenes, adolescentes que algún día quisieran convertirse en atletas olímpicas, pero también que sepan que los límites están en la mente y que independientemente de cualquier cosa, cuando le pones disciplina, le pones amor y pasión, las cosas se pueden lograr. Cuéntanos un poco de cómo te iniciaste en este mundo, qué te motivó, o sea, qué se sembró en ti que tú dijiste, mira, esta es mi meta y voy por ese sueño. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, siempre, siempre me ha gustado el deporte. Cuando antes de iniciarme en el deporte adaptado, yo quería ser corredora. Siempre me gustó eso de la pista y eso, pero era algo que yo lo veía un poquito como imposible porque no sabía, no tenía el conocimiento de que había el deporte adaptado. Yo recuerdo que en el 2011 una regidora por mi casa me dijo, yo quiero llevar de un lugar que yo vi unos chicos en silla de ruedas jugando baloncesto. Y yo dije, wow, jugando baloncesto. Me pareció súper y yo le dije, bueno, sí. Entonces ahí empecé en rehabilitación con los chicos jugando baloncesto. No me destaqué, realmente no era muy diestra, pero también entonces ellos hacían maratones. Y entonces ahí, si yo era, siempre cogía uno de los tres primeros lugares. Entonces luego se me invitó a un campamento en el Centro Olímpico. Entonces ahí conocí entrenadores ya de atletismo. Ahí conocí mi primer entrenador y aunque me gustaba el deporte, esa parte de correr y eso pues no era muy realmente, no era muy diestra. Y luego me dieron la oportunidad de estar en pesas. Ahí conocí mi primera entrenadora en el 2014 y ahí vi que me gustaba también mucho. Y dijiste, me voy a quedar aquí. ¿Y en qué consiste entonces el entrenamiento en el deporte adaptado? Para que los oyentes puedan identificar un poco y ver cómo ha sido la transición. Desde identificar, sí, me gusta esto y me voy a dedicar expresamente a las pesas. Yo creo que todo el que es atleta sabe inmediatamente en cuanto ve un deporte, sabe que ese es como su... Su amor a primera vista. Exacto, su amor a primera vista. Porque aunque ya yo estaba incluida o dentro del deporte adaptado, no había visto, por ejemplo. Yo estaba como un poquito ignorante en el sentido de que yo quizás, o sea, yo nunca pensé que yo iba a ser una atleta para Panamericana. Entonces, cuando ya yo me destaco, que yo empiezo también a ver, a conocer, a viajar, conocer otros deportes, yo digo, wow. Pero la pesa era como mi... tú sabes. Lo que te llamaba la atención, lo que te movía la aguja, como dices. Sí, exacto, atletismo. A mí me mueve atletismo. Yo soy fanática de ver los chicos de atletismo, pero ya la pesa es mi pasión. Entonces, ahí me quedé. Aunque yo hice una pausa en el 2016 por algunos temas personales y porque ya, aunque era atleta, también quería destacarme, o sea, realizarme, mejor dicho, como profesional, como madre. Entonces, ahí ya hice una pausa, pero ya en el 2021 retomé nuevamente y agradecido de Dios porque en tan poco tiempo, lo que no logré en tres años, en poco tiempo se me hizo ya de un sueño a una realidad. Si usted acaba de sintonizar Super Q100.9, el 809-562-2732 es el número de teléfono en la Liga Radio. Hablamos con Zoraida Milano, atleta paralímpica de la República Dominicana. Mira, yo estoy leyendo aquí, en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, ganaste medalla de bronce levantando 116 kilos. ¿Cómo se puede levantar tanto peso? Yo voy a ir casi, yo le doy la barra. No, no, ese no levanta, mira. Zoraida, no levanta nada, Zoraida, no levanta nada. Pero ahí voy, una atleta paralímpica. Y si todos conocemos, sabemos la condición que tienen estos atletas, pero esa fuerza de dónde sale. Es una fuerza innata realmente. Pero también, obvio, hay que ponerle mucho empeño, su entrenamiento diario y todo el esfuerzo. Porque sin el entrenamiento realmente no va a haber resultado nunca. Las próximas competencias que vienen para Zoraida, ¿cuáles son? Y las que tienen tú y tu entrenador y tu equipo de trabajo en vista que van a participar. Tenemos ya en México, son como clasificatorios para mí, porque yo empecé el ciclo un poquito tarde. Entonces, para lograr una clasificación a los Juegos Paralímpicos, yo necesito asistir a una X cantidad de competencias. Entonces, el mes pasado estuve en Egipto compitiendo. No alcancé uno de los tres lugares, pero quedé en cuarto lugar también, superando mi marca de los Panamericanos. Ahora ya no hago 16, sino que hago 20. A nivel de competencia, claro, porque estoy haciendo un poquito más ya en la práctica. Y como mencioné, en México, el mes que viene y en junio, creo que es en Georgia, para lograr clasificar a los Juegos Olímpicos. Zoraida, hemos tenido aquí varios atletas de distintas disciplinas. Y cuando le preguntamos sobre el tema de la preparación, la alimentación, lo costoso que es poder llevar un entrenamiento para participar y competir con altos estándares a nivel internacional, la mayoría coincide en que el apoyo es poco. Algunos se pueden auxiliar de federaciones, hay otros que quizás han tenido un poco más de apoyo en el transcurrir del tiempo. Hay otros que no reciben apoyo, en tu caso, y en la división de ustedes, en el área de los deportes paralímpicos. ¿Quiénes aportan, quiénes apoyan, quiénes sustentan esas competencias? Bueno, las competencias en sí, tenemos a Copadón y Creso. Pero en lo personal, por ejemplo, yo con mis suplementos y todo, lo costeo yo. O sea, tú misma haré que te resuelva eso. Sí, hasta el momento. No, no, espérate. Pero, ¿y por qué? O sea, el Estado no tiene una cuota de responsabilidad de que como ustedes van a representar a la República Dominicana, esas medallas no son para Zoraida. Lo que se conquista en deportes paralímpicos, olímpicos, fuera de la República Dominicana, es para la República Dominicana, porque se dice, ganó República Dominicana, medalla de plata, medalla de oro, medalla de bronce. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Porque el titular dice, gana la República Dominicana. Entonces, debajo ya en la descripción, en el pie, la atleta paralímpica, Zoraida Emiliano. Entonces, ya eso es otra cosa. Pero, ¿dónde está la cuota de responsabilidad del Estado? Bueno, realmente, no sabría decirte. O sea, a mí no ha llegado esa cuota, no ha llegado ese apoyo que me han dicho, mira, vamos a ayudarte con eso. Yo sí he tratado de buscar patrocinio, pero hasta el momento tampoco he conseguido ninguno. Entonces, hasta el momento, como vuelvo y digo, yo estoy supliendo mis productos, mis utensilios, porque al final en la saleta soy yo. ¿Y cuáles puertas has tocado tú que todavía no se han abierto? O sea, ¿tienes algunas instituciones, te has acercado, has enviado alguna carta? ¿Cómo ha sido el proceso de tratar de solicitar ese auspicio? Nos comunicamos con Banreservas, no obtuvimos respuesta. También con algunas tiendas que venden suplementos y eso tampoco obtuvimos respuesta. Atención, Samuel Pereira, es un hombre humano y donde quiera. Y del deporte. Sí, del deporte. Un hombre del deporte. Tipo entregado a todo lo que tiene que ver con el deporte dominicano. Doraida Milano es una atleta dominicana que necesita el apoyo de la institución, que no es de su bolsillo. No, no, eso no va a salir de su bolsillo. Porque esa cuota de impuestos que paga la República Dominicana, de alguna manera u otra, debe salir para esos dominicanos que salen a aguas extranjeras a representar la República Dominicana. Es sencillo, Samuel. Ahí hay un atleta que necesita ir a México en junio. ¿Junio o julio? El mes que viene. Junio. Vamos para junio a buscar. Vamos a clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Y eso está en su mano. Eso está en sus manos. Es hacer una carta al Departamento de Comunicación que le entregue los recursos que necesita. No solo ella, los atletas paralímpicos, porque te voy a decir algo. Pero los paralímpicos necesitan más proceso del normal. Yo puedo agarrar mi maleta y échame la lombra y montarme un avión y enganchame la rueda. El paralímpico no. El paralímpico necesita alguien que le dé un soporte. Es decir, los recursos que se necesitan para eso, que no sea... Aquí siempre sale a relucir. Crezo, 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 crezo. Aquí el deporte está privado aquí en este país. Privado. Privado totalmente. Atención, Luis Abinader. Aquí tenemos también un atleta que está buscando puntos para clasificarse a los paralímpicos de los París 2024. ¿Verdad? Entonces, son dos ayudas que necesitamos. Una orden suya al Estado. Y segundo, una orden suya, Samuel, una carta al Departamento de Comunicación para... Para que se resuelva el problema. Para que se resuelva eso, porque conocemos los resultados deportivos que ha tenido Samuel en Banreserva. Pero a mí me gustaría, Zoraida, que tú, de manera personal, me le mande unas palabras a don Luis Abinader Corona. Porque el deporte olímpico en República Dominicana, yo, en lo particular, lo veo muy aislado. Muy aislado. Aquí es atletismo corriendo con Marilady Paulino, lo Luguelín Santo, lo Pie y la Reina del Caribe. Óyeme, aquí hay otras disciplinas, aquí hay paralímpicos, aquí hay natación, aquí hay ajedrez, que no sé ni si existe una federación de ajedrez. Ni lo sé. Mándamele una palabra al presidente. Con todo el amor del mundo, que se centren esos atletas y que brinde el apoyo a la federación de cara a ese clasificatorio en México para ir a París este año. Señor presidente. Ah, esa cámara, mira esa cámara. Señor presidente, nosotros, los paralímpicos, me incluyo, obvio, estamos orgullosos y nos encanta representar al país. Y cuando no hay una cosa más hermosa que escuchar nuestro himno nacional en otro país y que se pondera esa bandera. Pero necesitamos de apoyo, necesitamos que usted, en sus buenos oficios, vea nuestra cara, no solamente cuando nos publica una red social, sino cuando tenemos que ir a entrenar, cuando necesitamos suplementos, cuando necesitamos utensilios, cuando necesitamos viáticos. Este, aparte de que somos para atletas, también somos padres, somos hijos, tenemos obligaciones. Entonces, en lo personal, este, aunque a mí me gusta lo que hago, he dejado muchas cosas de lado por estar aquí, porque yo entiendo que es importante y es para mí un orgullo abrir puertas para que otros también entren por ahí, por esa puerta. Bueno, y este es el llamado para el presidente de la República, Luis Abinader. Estamos en campaña, estamos en campaña. Pero esto es un programa político. No venga, politiza el asunto. Eso es un mensaje de ella para Abinader. Cuando digo estamos en campaña es que él necesita casarse con la gloria y emitir esos recursos. Claro que sí. Para que allá en México se hable del presidente. Producción me dice que tenemos un video muy especial. Sí. Para Zoraida. Ay, Dios mío. Y vamos a verlo a continuación. Adelante, producción. Pero miren, miren a Zoraida. Oh, wow. Oh, my God. Levantando esa pesa. Yo eso no podría hacerlo, ¿eh? Yo no. Yo de 25. Señora, yo no me acuerdo la última vez que yo levanté. Ay, 70 kilos. Sí, ¿eh? 70 kilos. La barra pesa también como 35. ¿Cuál ha sido la meta y el desafío? Tú viendo esas imágenes ahora y tú dices, wow, de verdad que en un punto yo pensé que con eso no iba a poder. Coco, ¿cómo fue esa transición de ascendencia? Mira, tú sabes que me da esa la pregunta porque yo una vez mi coach me dijo, tú eres una mujer de 120 kilos. Y yo no hacía 100 todavía. Yo hacía como 105 kilos y era. Y eso fue antes de los Panamericanos. Y yo decía, Dios mío, ¿desde dónde yo voy a sacar esta fuerza para yo levantar 120 kilos? Y yo creo que no hay una cosa más poderosa que un coach motivador. ¿Por qué? Porque ella siempre me decía, tú eres una mujer de 120 kilos. Y yo la veía y yo decía, Dios mío, pero ¿y cómo? Y esa palabra, yo soy una mujer de 120 kilos, eso fue lo que me trabajó. Aparte de, claro, el trabajo físico que es el 90%, pero esas palabras me trabajaron bastante. Y ahora cuando yo quiero alcanzar, ahora quiero hacer 135, pues yo soy una mujer de 135 kilos. Y te repite todos los días, yo soy una mujer de 135 kilos. Y a veces no puedo con 90 kilos, pero yo soy una mujer de 135 kilos. ¿Cómo se llama el coach? Mi coach se llama Jacqueline Vigilo. Un aplauso. Y es el aplauso motivador de los coachs que se necesitan. Ojalá y también no sean maltratados, como son la gran mayoría de esos que desarrollan esos atletas en la República Dominicana. Pues tú vienes como un tiro a piedra, hoy me lo tienes que bajarle también. No, pues yo tengo nombre y apellido. No, pero ese es su rol. Déjalo por tu programa. Yo tengo nombre. Tú sabes que hablando justamente de motivación. Te traen tres medallas de hoy, le da 50 mil pesos. Muchacho, espérate. Hablando justamente de motivación, no podemos dejar pasar esta oportunidad que tenemos a Zoraida aquí en cabina para que envíe también un mensaje a tantas personas que a veces dentro de todas sus capacidades, dentro de sus habilidades, están flaqueando. Estamos atravesando una gran pandemia de salud mental. Hay mucha gente que está impedido de salir de su cama, aún teniendo las capacidades y las posibilidades porque mentalmente no se siente bien. ¿Cuál sería tu mensaje para toda la gente que está batallando en este momento? Mira, no hay una fuerza mayor que la que da Dios. Realmente hay que encomendarse todos los días a Dios. Aunque yo digo, yo tengo una fuerza innata, pero esta fuerza me la dio Dios. Y todos los proyectos que yo me pongo en mi mente, primero lo pongo en las manos de Dios. Entonces, no hay barreras. Yo sé que suena cliché, que mucha gente dice, pero no hay barreras. Realmente todo está en la mente. Entonces, si uno puede pensar en grande, pues realmente es porque ya el universo le preparó esa grandeza. Así dice un comunicador por ahí que tú tienes millones de dólares aquí en la mente. Sí, no, pero es verdad. Yo tengo miles de millones de dólares. ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque vemos la medalla que tú levantas, vemos lo emotivo que es verte levantar pesas. Pero, evidentemente, como toda la vida, no todo es color de rosa. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en todo este proceso de ser un atleta paralímpico? Este, bueno, no queriendo hacer hincapié, pero es la falta de apoyo realmente. Porque es que ahora mismo, por ejemplo, yo no estoy empleada. Entonces, aunque el copadón, perdón, nos apoyan con el pasaje, por ejemplo. Pero muchas veces se me dificulta llegar a la práctica, ya sea porque la misma, no precariedad, porque gracias a Dios no es que estoy sufriendo así. Pero sí, al no estar trabajando, no estoy produciendo lo que realmente necesito. Y muchas veces tengo que entrenar sin suplementos, muchas veces, porque es que son caritos. Entonces, esa parte se me complica mucho. Y eso no te permite un rendimiento óptimo sin sus suplementos. No es lo mismo ya levantar pesas. Señores, tenemos una llamada especial para Zoraida aquí. Vamos a ver quién nos habla desde Italia. Desde Italia. Adelante, buongiorno. Buongiorno, Italia. Buongiorno. Pero súbeme los ánimos que tenemos aquí a Zoraida, Emiliano, ¿eh? Menos mal que tenemos una gloria ya. Ay, qué bueno. Porque realmente yo tengo depresión. Mira, muchacho. Adelante, Italia. ¿Dónde está? Pero vamos a dañar en la llamada de esta gloria que está ahí hablando de otra cosa. No, no, no. No es oportuno, Italia. No es oportuno. Lo que vayas a decir tiene que ir en sintonía con lo que estamos haciendo. Olvídate de NBA. Olvídate de todo lo demás. Señores, yo viéndola a ella, me identifico con ella. Y me da, no sé ni cómo decir. Sí, porque, por ejemplo, yo voy al gimnasio aquí y conmigo se entrena un muchacho que va a esas competencias. Y ve cómo esos muchachos se entrenan con la gente que tienen y los recursos que le dan. Y yo digo, ¿por qué a los atletas de nosotros? Nosotros no podemos hacer lo mismo. Así que un llamado al presidente. Presidente, presidente, con todos los guardas que nosotros pagamos de impuestos, que resuelva a la atleta. Gracias. Gracias, Italia. A ella que tire para adelante y que no pierda esa oportunidad, que nos siga representando. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Italia. Que yo confío en que se va a lograr. Sí, sí. Porque hay dos personas sumamente llegadas al Estado y al gobierno que ven todos los días este programa. Y estos cortes le van a llegar. De eso te puede estar seguro. Vamos con otra llamadita. Hola, hola. Buenas. Adelante. Adelante. Saludos los muchachos. Hola, Paloma. Besos para ti, mi amor. Cuéntanos. Tenemos aquí a Zoraida en cabina. Sí, Zoraida. Quiero felicitarte, mi amor, y decirte que no desmayes, a pesar de las dificultades a veces que nos pone la vida. Pero el mayor ejemplo que le podemos dar al país, a los empresarios, a las personas que deben apoyar, como se debe, es con resultados. Aquí, lamentablemente, hasta que tú no tienes un resultado que ya todo el mundo te reconoce en el mundo, en el país, las marcas privadas. Entonces, que el gobierno quiere poner el ojo en los atletas. Sigue entrenando, sigue batallando. Esperemos en Dios que con este programa del día de hoy, las grandes empresas, el gobierno, se te acerquen y puedan ayudarte. Entonces, todo el país te apoya y nos sentimos sumamente orgullosos de tu desempeño. Gracias. Gracias. Gracias por su llamada. Un aplauso. Dios mío, qué lindo cuando el pueblo se une, la gente se une, sobre todo en causas tan lindas como esta. Una última llamada. Una ñapa, una ñapa. Que la gente está entregada de corazón con Zoraida. Buenas. Hola. Saludos, muchachones. Aquí a través de todos los días. Adelante, nananina. Cuéntanos. Muchachones, hay que pedirle a la presidencia, por Dios, a la política, hay que sacarla del deporte. Hay que sacarla porque es que mire cómo está esa muchacha representando el país y cogiendo lucha por representar a nosotros. Oiga, cogiendo lucha para representar a nosotros. Hay que, ojalá y con ese programa de ustedes de hoy, lleguen las ayudas que tengan que ayudarle a ella. Para que ella pueda traer, si no trae oro, que traiga diamantes. Ay, qué lindo. Gracias por su llamada. Eso está decretado. Mira, el programa de hoy, que papá Dios permita que este medio sirva de puente para que la gente también. Oye lo que dice Martín Castillo. ¿Qué dice? Muchas bendiciones para Zoraida. Resiste, insiste y nunca desistas. La gente entregada, Dayeline de la Cruz, José Alberto Batista también. Y todos los que están Jeremy R.D. Deporte por el Mundo, Cristian. Todo el mundo está muy conmovido. Y esperemos que se resuelva esta situación de Zoraida. Así que agradecerte por sacarte tu tiempo para venir aquí a la Liga Radio. Y te vamos a desear todo lo mejor. Eres un orgullo de la República Dominicana. Gracias. Todos nos sentimos orgullosos de lo que está haciendo y te vamos siempre a dar el apoyo desde aquí de la Liga Radio. Bueno, las últimas palabras ya para... Esa persona que llamó, la última llamada, dijo algo que yo tenía mucho tiempo pensando. Wow, tanta lucha para representar al país. Es así. Entonces, pero al final cuando yo veo los resultados, este, para mí es más que un orgullo, o sea, es un orgullo de verdad. Y yo puedo representar a mi bella Quisqueya. Bueno, muchísimas gracias. Eres grande y eso, eso desde que iniciaste, ya tú lo sabes. Así que desde aquí, desde la Liga Radio, vamos a despedir contigo, Juanfran, Paloma y Milo. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros a través de Supercusia en Punto Nueve. Y pedir Milo ya despidiendo también a toda la gente que está en sintonía con el programa. Comparte este link. Haga esta entrevista viral en TikTok, en Instagram, en YouTube, porque vamos a hacer un medio que, primero con Dios, vamos a lograr que sea escuchada Zoraida, Miliano. Así despedimos entonces la Liga Radio Milo. Y que me sigan también, que me sigan. Claro, claro. Nos vemos mañana. Gracias. Desde los estudios de Universidad de la Calle.